¿Qué tal amigos televidentes de Canal 1 Internacional? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Visión al Día Presentando naturalmente buenos artistas acá en nuestro set Y esta tarde queremos agradecer a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares a través de la pantalla chica Nos ven siempre Visión al Día TV en las redes No se olviden Bien, iniciamos con esta programación con la presencia de Bayron Marcillo Otro de los intérpretes artistas ecuatorianos que a transcurrir del tiempo Ha podido grabar su primer disco con ritmo de cumbia, ritmo de balada, de salsa, en fin Algo muy agradable para nuestros amigos televidentes Damos la bienvenida a Bayron Bayron, buenas tardes, bienvenida Buenas tardes Roberto, un gusto estar en esta tarde con todos ustedes Muchas gracias por la invitación Bueno, también agradecerles a todas las personas que hacen este lindo programa Y pues me siento muy contento de estar aquí ¿Desde cuándo en el ámbito artístico musical? Profesionalmente, un año y medio más o menos aproximadamente Pero estamos dando pasos agigantados Ya que hemos estado ya en diferentes escenarios con grandes artistas Así que poco a poco estamos dándonos a conocer en el ámbito musical Perfectamente, amigos televidentes de Canal 1 Un gusto estar con ustedes y la presencia de Bayron Marcillo ¡Gracias! 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 Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, de lucero que es leno De robar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el chillero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero, que en los días que lejos Cuanto dure mi ausencia, sabes bien que me muero Y todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando enfrente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy pa' que mires No me voy pa' que mires Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy pa' que mires Permita que me arrepienta Hoy mi bella sedicienta Te rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy pa' que mires No me voy pa' que mires Que noches, que noches tan bonita Sinalo en su quesita Al fondo mi valle en risa A todito se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy pa' que mires Un clásico en el Pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy pa' que mires Barranquilla, Puerta de Oro París la ciudad luz Nueva York capitá del mundo Del cielo Cali la sucursal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy pa' que mires A mi ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali señores, señoras Lo demás es lo más ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!